¿Cuánto cuesta una ruleta dentro del juego? Es una de las preguntas que existían y que seguramente seguirán existiendo. Aún así, este video está hecho completamente para ti. Es una guía para que sepas cuánto te puede costar, pero antes de ir allá depende de la región en la que estés. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos esto puede cambiar y tú te puedes dar cuenta de esto fácilmente con el primer tiro. En algunos casos este es de 20, en otros es de 30 y en otros sería de 10. Entre más bajo sea el primer tiro, la ruleta será más barata. Ahora, hay distintos tipos de ruleta. La normal, la convencional es la más barata. Luego de ahí nos vamos a las ruletas con arma legendaria reactiva, o sea que va cambiando de forma o de color. De ahí nos vamos a las ruletas de personaje legendario o de arma mítica. Y de ahí nos vamos a la más reciente que es la de un personaje mítico. Así que una vez dicho esto, vamos a ver cuánto cuestan. La primera ruleta en Latinoamérica cuesta 7,875 cut points. Y los tiros serían así. El primero, 20 cut points. El segundo, 55 cut points. El tercero, 80 cut points. El cuarto, 210 cut points. El quinto, 350 cut points. El sexto, 560 cut points. El séptimo, 900 cut points. El octavo, 1,400 cut points. El noveno, 1,900 cut points. Y el décimo, 2,400 cut points. En Estados Unidos y en Europa el costo sube. Teniendo un valor de 11,830 cut points. Y los precios serían así. El primero, de 30. El segundo, de 80. El tercero, de 120. El cuarto, de 300. El quinto, de 500. El sexto, de 800. El séptimo, de 1,300. El octavo, de 2,000. El noveno, de 2,800. Y el décimo, de 3,900. Pasemos a la ruleta reactiva. Esta tiene un costo en total en Latinoamérica. 8,675 cut points. Y ahora mismo estás viendo los precios. Decidí mejor platicarte algo y así mientras lo ves. Porque todavía falta. Y creo que sería bastante pesado para ti. Que escuches primero, segundo y miles de números. Tal vez podría ser hasta confuso. Pero igualmente los tienes en estas imágenes. Yo quiero decir que por lo menos armas reactivas son muy buenas. Ejemplos podría ser la CBR4 de Messi o la AK-117 Meltdown. En Estados Unidos y en Europa cuesta 12,630 cut points. Si tú te fijas, los precios entre esta ruleta y la anterior en un principio son súper parecidos. 20,55 o en este caso 30,80, 120 y así nos vamos. Pero ya en los últimos es en el que cambia. Así que si piensas darle 5 giros, 4 giros en este tipo de ruleta o en la anterior sería exactamente lo mismo. Ruleta con personaje legendario o arma mítica. Esta en Latinoamérica cuesta 10,075 cut points. Y ahora estás viendo los precios que una vez más, repito, son súper parecidos a los de las dos ruletas anteriores. Por lo tanto, sería lo mismo. A mí me han preguntado a veces, oye, si quiero tirar 7 veces, ¿cuánto sería? Ya mismo estás viendo los precios. Cada tiro, ¿cuánto cuesta? Ya te tocaría a ti hacer la suma. Por ejemplo, recargas 880 cut points. Eso sería en total de los 5 primeros giros. Desde ahí en adelante es obviamente más caro. Y en Estados Unidos y Europa cuesta 14,700 cut points. Esto ya es igualmente bastante. Aquí hay una cuestión que yo creo que ya te la imaginaste que es. ¿Por qué? Si yo vivo en México, ¿me salen los precios de Estados Unidos o de Europa? Francamente, no lo sé. En un principio yo pensaba que entre más al norte tú vivías, más pegado a Estados Unidos iba a ser así. Pero resulta que tengo por ahí un conocido que es más o menos del centro o hasta por el sur. Que le cuesta lo mismo. Entonces, esto es algo injusto y no sé exactamente a qué pueda deberse. Y si tú sí, déjalo en un comentario. Y la más reciente, las ruletas con personaje mítico. Aquí sí, agárrense sus carteras porque cuesta en total en Latinoamérica 12,620 cut points. Y el primer giro es de 35,90,55. Y así nos vamos. Esta ruleta sí cambió muchísimo desde el primer giro. Es muy cara para Latinoamérica. Yo sigo pensando que es muy cara porque cuesta más o menos poco más de los 100 dólares. O bueno, al menos aquí en México, arriba de los 2,000 pesos. Que eso es casi medio sueldo básico. Imagínate en un personaje, solo en el personaje. No hay ni que mejorarlo. Y en Estados Unidos y Europa, el personaje mítico cuesta 18,000 cut points cerrados. Aquí, la verdad, pienso que bueno que vivo en México. Viva México porque también he sabido que para ellos es caro. Imagínate unos euros ahí. O en todo caso, unos dólares 18,000. Eso en total, no sé cuánto sería. Yo creo que sí rebasan nuestros precios. Tal vez 300 dólares como mucho. Pero igual se me hace excesivo. Y te digo, esto es sin mejorar. Y bueno, como dicen por ahí. Todos los días se aprende algo nuevo. Ahora tú sabes cuánto te va a costar un giro. El segundo, el tercero. Para cuánto se alcanza. Cuánto vas a recargar para ver si te sale el personaje. O el arma legendaria o mítica. O si tienes excesivamente mucha suerte. Un personaje mítico. Así que sin más, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias. Sígueme en mis páginas. Y nos vemos en el siguiente. Chau.